Como si no fuera un milagro Como la sonrisa prendida en la piel del recuerdo Tan lejos del mundo, sanando mi amor Soy serenata olvidada a la orilla del mar Soy la ausencia encantada de la eternidad El ave centinela que se va Como si no fuera que tu atraviesas el viento Para enamorarme por cada ciudad Como un torbellino de encuentros Tu mano topando mi mano Danzando su danza de sal La prisa guardó su destino y paró su reloj A mitad del camino cuando se nos vio Jugando con la entrega y la pasión Y soy serenata olvidada a la orilla del mar Soy la ausencia encantada de la eternidad El ave centinela que se va La prisa guardó su destino y paró su reloj A mitad del camino cuando se nos vio Jugando con la entrega y la pasión Y soy serenata olvidada a la orilla del mar Soy la ausencia encantada de la eternidad El ave centinela que se va Que se va Que se va Que se va